Gracias Dale la vuelta familia Ahí vienen los contrapunteadores De las Mercedes, de las Mercedes del Llano De aquel guarico querido me vine de esa sabana A visitar a Bolívar pa' conocer a Guayana Vamos a llamar a este pollo hombre que canta con ganas Es verdeita compadrito pues gandola Yo vine aquí a acompañarlo al pie de la arpa tramada ¿Cómo no voy a cantar a las tres de la mañana? Si el talento se me inspira y la garganta se aclara Cuando llegué a soledad adentro aquí me palpitaba El corazón en el pecho nos oye pa' donde buscaba No quise pasar por el puente porque casi me asustaba Y me le zumbí el orinoco en lomos de una caimana ¿Cómo está la gente criolla que esta noche parrandeaba? Voy a zumbarle este verso a caballeros y a damas Como yo soy tan criollito genuino de la sabana Me vine a cantar esta noche porque me sobran las ganas De criollo usted no me hable, hable de una campechana Hábleme usted del corral, hábleme de una vacada Hábleme de aquel caballo, también de la potra ruana Y de las coplas relancinas cuando el carcero volaba Yo tengo el caballo criollo encillado en la majada También tengo compadrito la potra bien aperada Y la copla relancina la cargo muy preparada Para zumbarle esta gente porque eso me entusiasmaba De caballos no me hable porque tengo una majada Tengo un caballo compadre de cuando yo trabajaba Compadre cuando yo lo tengo compadre cuando coleaba Y todavía lo conservo pa' salir pa' las parrandas Recuerdo compadre mío cuando en el campo bregaba Que me paraba pa' mi día a las cinco en la mañana Y me metí en el corral pues a ordeñar la vacada Un toro bravo padrote barbaba y escarbaba Eso es un embuste tuyo porque toro no ordeñaba Todavía yo se lo creo si ordeñaba la vacada Como usted me va a decir y a veces me lo profiaba Que un toro negro padrote usted mismo lo ordeñaba Una vaca vieja pinta que yo en el campo ordeñaba Familia pues me recuerdo que diez litros le sacaba Cuando la vaca berrea familia el pecerro brama Y entonces el verso compadre se descuadró en la tonada De esa vaca hermano mío que antes el público me hablaba De una vaca pinta compadre vaca pintada Pero esos son embustes tuyos que que diez litros te daba Yo metía una totumita y nunca me la llenaba Esos son embustes tuyos porque usted por ahí no andaba Escuche gandola el verso usted por ahí no viajaba Usted yo creo compadrito que donde se la pasaba Era allá en las Mercedes donde usted allá cantaba Gracias yo te voy a dar porque aquí identificabas Que soy un chanero nato donde yo nací y me criaba Pero le doy gracias a Dios que la gente me invitaba Por eso estoy en Bolívar cantando duro en Guayana Claro que aquí en Bolívar la gente está preparada Y en verdad pues que le gusta el contrapunteo con ganas Le voy a decir cantando que usted no es el que me iguala Porque hoy yo lo llevo a ventajos como de aquí hasta Guayana Yo no ando igualando a nadie con nadie me comparaba Porque yo tengo mis versos yo mismo los preparaba Nunca yo canto copia porque no me acostumbraba Porque tengo una memoria que ya se me aceleraba Yo también tengo la mía gandola súper dotada Y no crea compadre mío que esta tarde me picaba El público aquí esta noche sigue parrandea con ganas Se le acaban la botella y piden otra en la sala No me hable usted de botella cuatro garrafas cargaba Una ya se me acabó la otra todavía no explicaba Pero cuando la comience apenas con la luna clara Y cuando me salga el sol pa' que el cuero me quemara ¿Cómo está el público criollo que esta noche se encontrara? Aquí pues en el mar guanta parrandeando pues con ganas ¿Cómo estará pues su esposa que con su niña cargada Le voy a mandar un saludo porque hoy no la saludaba? No me hable de esa muchacha que esa niñita es mi chama Apenas con 17 meses casi ella no caminaba Hermana por vida suya ella que se impresionaba Porque le cantaba el papa a un coplero de la sabana Claro pues que esa es tu hija y no te lo criticaba Escúchame pues gandola más bien te la homenajeaba Si usted quiere ser mi primo compadre yo se estignaba Usted me la da familia y verdad será mi ahijada No te preocupes por eso vamos a verse en tabana No se enrieden mi compadre no me zumba y copla ganga Cante duro y pues se quede que a mí es que me sobran ganas De seguir contrapunteando con el coplero de Bahama Sepa que yo me enredé pero el guerrero se aclara Lo que pasa compadrito que yo no me entusiasmaba Pero voy a entusiasmarme para enterrar la cubana Pa' verle los chorros de sangre y a ver si se levantara Ahora le voy a decir que usted si es la gente mala ¿Cómo me vas a matar? El cuerpo plero se sangraba Sepa que si usted me mata todo el mundo se enlutaba Y muchas son las pupilas que las lágrimas brotaban Eso usted no se lo cree ni su taita ni su hermana compadre Como le digo porque no lo quiere nada En cambio que el guerrerito pues está agarrando fama Y está cantando compadre más que un cubiro en la rama ¿Por qué nombras a mi papá? ¿Por qué nombras a mi mamá? ¿Por qué nombras a mi hermano? ¿Por qué nombras a mi hermana? Si saben que ellos ninguno se encuentran en la parranda Hábleme de coplas y versos y de coplas improvisadas Claro que le diablo es coplas porque las tengo sobradas Y es que la memoria mi gándola está preparada Para cantar tú esta noche y tú el resto de la semana Porque tengo versación y usted no es el que me iguala No te preocupes por eso que usted mismo se la cala Hace rato anda diciendo que yo soy el que lo iguala Y a usted lo voy a mirar brincando más que una tara Igual que al burro viejito que se fue con sus tapadas ¿Qué le pasa a la gándola? Él cree que vino cargada Pero aquí este guerrerito pues le va a quitar la fama Le va a reventar el remolque y las cuatro llantas malas Pa' que no ruede más nunca por el medio de la sabana Ustedes pues ya escucharon gándola no anda en sabana Candera por carretera y también por tierra plana Me desarmó completico como me desarmaba Pero no agarró el cardán, ¿será que no le tiene ganas? Oiga mi primo, ¿cómo le voy a agarrar? El cardán se le partió y usted no lo remendaba Yo pienso que aquí esta noche la gándola accidentada Se va a quedar en la vía y guerrero la repara No te preocupes por eso que usted mismo preparaba Repárelo con un verso y una copla improvisada Repárelo con que era el que me despertaba Cuando el gallo suelta el pito el guerrero se paraba Salía rumbo hacia el potero y el caballo lo buscaba Lo metía en la caballería y esa familia y rápido encillaba Yo creo que este contraponteo nunca va a llegar a la fama Ya se está durmiendo el público porque usted no tiene fama Hermano, por vida suya vamos a ver si se agarra Pa' que cante mejorcito, me está quitando las ganas Verda mi primo, si usted quiere otro coplero Si usted quiere otro coplero, pida si le da la gana Escúcheme usted gándola, pero ya usted está apagada Se le terminó el gaso y la puerta está templada Claro, quiero otro coplero pa' ver como me entabana De seguir contrapunteando que me alborote las ganas Porque copleros como usted no alegran a una parranda Porque donde quiera que canta con esas coplas aguadas Oiga mi primo, yo claro canto sabroso Yo claro canto sabroso y el público se entabana Si usted quiere compadrito, pues que esta noche me vaya Me va a tener que sacar porque usted aquí no me gana Así es No, 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 no Gracias. 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 ¡Gandola! ¿Qué le pasa, pues? Usted y yo! No, señor. Sí, señor. Dale arpon, maestro. Bueno, maestro. La gandola, la gandola se creció. ¡Se creció no, que soy gandola, mas que soy F recentemente con hagas! grande bueno ya me 190 los grandes se caen más duro muestra dele usted es que está retando salga abuelo salpa metro que no se casen los músicos felipe vale hermanito te voy a mandar matar una gallina de la mercedes del llano cuando vaya para mi casa una vaca no porque yo no robo vamos a ver qué pasa con este favorito que diga ver si diga coplas a ver si yo me voy a sentar el guerrero de bolívar ahora cuando está inspirado aliar para maestro al pista que yo estoy emocionado y la gandola del verso él piensa que anda sobrao lo que pasa es que esta noche cantando no lo es fue liado es que tú sabes hermano que yo estaba ya sentado tú estabas con esa boca gritando así para los lados le dijiste a fuenmayores que no servía para un cuñado y a henry todos los coplas lo dejaste regañado usted gandola del verso pues puede andar cargado pero esta noche el guerrero lo va a dejar accidentado le va a romper el motor y los cauchos despichado después una grúa lo remorca pero usted no le ha pagado me habla usted de una grúa que sentado no he cargado yo le pago es con mis coplas con versos improvisados con cariño y sentimiento con humildad que he cargado para todo el público presente que todo el tiempo me ha apoyado soy el gallo de bolívar hoy ando bien preparado cargoles pues la mola por eso ando bien montado oiga gandola del verso mire estoy despreocupado y en cambio tú te aceleras y te veo alborotado si es verdad que tú eres gallo y todavía no has cantado a las tres de la mañana no te mire encaramado arriba de aquel tranquero donde el vencerro ha verdeado yo creo que este gallo viejo ya se quedó adormitado la gandola de la copla por todas partes ha viajado pero hoy se encontró a guerrero que le rompió el alambrao pues que le tumbó la carga y lo dejó escoñetao por eso es que usted esta noche no me gana ni drogao solamente yo le digo que usted ha vulgarizado con esas palabras fue andogadas contra punteado cuando dice esos versos mejor me quedo callado porque yo soy un cantante decente y bien educado yo hablo como a mí me guste porque a mí pues me han tirado y en cambio usted pues esta noche lo miro azorratado deje quieto a fuen mayor que el hombre está derrotado porque el guerrero esta noche lo dejó bien chaparriado ahora si yo me di cuenta que el guerrero entusiasmao el guerrero de guayana ya lo veo entusiasmao le voy a decir una cosa y no queda entusiasmao que de henry fuen mayor creo que usted está enamorado claro pues que me gusta porque el hombre está flaqueado mira trajeron compadre los reales pues emposao apuesten a este guerrero que vino bien remontado pero no aquí esta gandola porque hoy queda desmayado ahora si yo me doy cuenta que el hombre está equivocado a mí uno me va a ganar con esos versos aguado aposte todito el público todo el que no haya apostado porque este pobre guerrero lo voy a dejar pasar es raro el potro mañoso que yo no haya jineteado ni la yegua más mañosa que no me le haya montado esta gandola del verso conmigo está equivocado porque hoy ando compadrito alegre y entusiasmao vele largo maestro el piste que lo voy a ver cansado porque tengo versaciones como todavía no he cansado vele largo no se quede no crean que estoy apurao cantando el contrapunteo siempre estoy acomodao usted puede traer verso por camión o camionado también puede venir primo embotao y ensombrerao pero aquí encontró al guerrero hombre que está preparado ya tengo el suelo listo para pescar este pescado les voy a decir les voy a decir una cosa el público es el testigo ustedes que aquí han tocado y el público que nos grita yo sé que aquí han escuchado y aquí el que repita un verso que se vaya para otro lado donde pues estará pingüino que ahorita no lo he mirado que me mande otro traguito que el trago se me ha acabado porque esta gandola hoy ya lo tengo eliminado de aquí lo van a ver primo saliendo pues arrastrado yo no ando pidiendo trago porque a nadie yo he gorriado si este cargaba dinero será que se le ha acabado dígame y pídame a mí que algo cargo emborsillao para que siga bebiendo y no pase pena cuñado esos reales que usted carga creo que lo pidió prestado se los dio pues compadre bus el hombre que haya brincado no se alegre primo hermano que este hombre lo ha ganado ahora es que lo voy a jalar pa ver si tiene gozado jáleme como usted quiera que yo no gilo a un sueliado el público es el testigo creo que va a ser el jurao cuando yo repita un verso mejor me quedo callado o en las ramas de ese mango me voy a matar jorcao claro si quiere morirse compra el mecate cuñado y mañana en la mañana puede amanecer guindao porque esta noche el guerrero miren lo tiene cuereado y este ya se está muriendo miren ya que estás ahogao no te preocupes por eso porque bastante nadao el orinoco caramba sé que yo lo atravesao muchachita buena moza sé que te has acomodao pa escuchar el gandolero cantando contrapunteao el alpón del verso criollo yo lo traje amolao y pienso que la gandola se va a morir arponeao mira pues afuen mayor el hombre está preocupao porque le di tres cuerazos y no aguantó los tallao déjele largo y no se parece que todavía no ha aclarao ahora sé que el guerrerito se encuentra así enamorao del compadre fuen mayor le cantas improvisao no se preocupe por eso que aquí se encuentra el cuñado no estoy campando joropo estoy cantando restiao lo que pasa es que esta noche el verso se me ha aclarao fíjense que la camisa el sudor me la ha mojao pero si fuen mayor viene lo vuelvo a dejar racao no te preocupe por eso que lo que estas es sobrao porque henry fuen mayor no ha cantado contrapunteao sepa y entienda caramba que estas muy enamorao por esa misma razón es que tu aquí te has sobrao claro pues me enamore y eso a mi no me han quitao de la mujer pues que el carga y eso lo juro cuñado que esta noche pues con verso lo dejaré hasta tumbao porque el de aquí va a marcharse con los dos cauchos bol ahora si yo me doy cuenta que este si este equivocao anote todas las coplas que henry le habia cantao no se preocupe por ese quédese usted ya sentao que es la cantola del verso que pues usted la cara dao deje quieto a fuen mayor no mira que este enojao déjenlo para jalarlo para dejarlo enucao porque esta noche compadre como un gran toro coleao lo voy a jalar por el rabo y lo dejo revolcao la cosa no es con mayor la cosa es con tu cuñado la cosa con henry ascanio que canta contrapunteao súbeme versos pa mi que yo los dejo agarrado pa darle una bofeta y no sea mal educado que le pasa a la gándola que lo miro que esta alzao yo no le estaba tirando pero el hombre esta picado le voy a zampar la escuela para verlo desangrado y no se para del piso ni que este pues remorcao yo no voy a caer en el piso porque siempre yo he peleao y no es el primer coplero que compadre yo he dejao que le pandeo yo la nuca y lo dejo tremoleao y sepa que contrapunteando a todos dejo pateao tú vienes de las mercedes donde hay bastante ganao pero aquí a este guerrerito no lo tienes padroteao mejor quédate tranquilo y siéntate pa aquel lao no me andes buscando pleito que todavía no he alborotao claro que yo si te busco porque tu estas enrobrao y sepa y entienda bien que estas equivocado si me jala para el patio lo dejaré puñeteao y con los ojos compadre como que avispa picado entonces me doy la cuenta compadre que esta enojado y contigo pues no canto porque no estoy preparao pa que usted pues me de un golpe porque yo nunca he peleao yo canto es al pie de la arpa clarito y bien afinao si en el arpa no me entiende lo sacaré de bien pateao pa que aprenda a respetar compleros contra marcrao hermano le digo algo para que no sea marcriao si no reconoce el verso lo voy a dejar cacheteao y esta gandola del verso cree que estaba preparao vino con la carga y coplas pero yo lo he descargado entonces hoy se dan cuenta que lo tengo chaparriao y este me lo voy a rifar compay con un par de lao si usted le pica una rifa todo el mundo se la ha sacao sepa que yo soy un premio que siempre han solicitaao el verso de la gandola todo el mundo lo ha aclamao y si zumba su un sorteo todo el mundo se lo ha ganao ahí viene chiquito barrio pues quien en lugar lo habrá llamao escucha chiquito barrio a ti nadie te ha llamao quédate mejor tranquilo allá en tu silla sentao y deja que la gandola ya lo tengo aquí atareao si pero usted esta muy sudado vamos a ponerle una rima no no la rima no es esto yo dije el que repita un verso tres veces es el perdedor Henry fue un mayor a caramba guerrerito te veo que estas inspirado con las cinco y media primo cánteme un verso bonito con un público emparradao claro que le canto versos porque yo ando acomodao y cuando yo me emparrando a cantar contrapunteao soy el coplero que rine familia pues en cualquier lao y hoy vine dispuesto a echarle otro lazo tremoliao dijiste que la gandola lo tenias atropellao a segun y que los cauchos se los habias espichao que a segun ya no servia pa cantar improvisao yo te entiendo lo que tienes que tu estas emocionado y a usted tambien yo lo tengo compadrito arrinconao y cuando le de la gana invíteme a cualquier lao que vuelvo a darle una pela cantando contrapunteao porque esta noche en Marguanta todos ven que voy sobrao de que pela estas hablando yo creo que estan trastornao porque asompen a las cinco y tu aqui te has trasnochao esta buscando que el negrito con su puñala molao te meta aqui en esta gente unos tres cuatro tallao usted puede traer mi primo el cuchillo preparao pero yo si soy la pedra que se los deja molao y en cambio soy aquel gallo que lo tiene bien espueleao y esta noche con el cuero le voy a darte estallao amba chiquito barrio no te vayas mi cuñao solo quiero de que observe lo que esta noche ha pasado que lo deje de que corriera para agarrarlo cansao ahora es que veras guerrero tirando pancas de ahogado usted no me gana a mi ni que ande muy remontao porque yo no soy caballo ni mucho menos ganao yo soy escoplero criollo y hoy vine bien preparao para darle una paliza y dejarlo arrodillao oiga compay Henry Ascanio yo creo que ya estoy cansao de cantar con estos pollos que apenas han comenzao creyendo que a Fuenmayor lo dejaran pisoteao tu puedes ganarme a mi pero es haciendo mandao lo que pasa es que soy pollo y eso yo no lo he negao pero yo estaba en el campo allá en el monte guardao y ahora que salí soy toro y esta noche aquí he pitao y al negrito Fuenmayor lo dejaré trastornado a la caramba Santa Claus esto hasta risa me ha dao yo pensé de que tu saco lo tenías bien rellenao de copleros que improvisan y copleros preparao pero me trajiste hoy fue este rabi pelao lo que pasa mi primito que esta noche voy sobrao y el premio en contrapunteo yo creo que me lo he ganao pregúntele a Santa Claus que allá lo tiene sentao que el regalo de la copla me lo trajo embotao no te voy a desembuste yo aquí estoy acomodao esperando un momentico pa dejarte eliminao a mi nadie va a decirme que el sol va a salir cuadrao ese cuento se lo come aquel que ande trastornado eso usted de eliminarme no se lo creen mi cuñao pa poder eliminarme tiene que estar preparao tiene que tener compadre en el cerebro guardao los versos como los cargo yo recio y acomodao no se vayan los copleros que me tienen preocupao quiero que todos observen lo que esta noche ha pasado que el guerrerito señores yo lo agarre carreriao y aquí van a ver al tigre comiendo si este venado que le pasa fue en mayor que nunca pues ha engordao yo creo pues que la comia bastante se le han negao el guerrero compadrito se lo lleva embotao pa su finca darle leche pa que este bien rellenao yo no estoy hablando primo de lo que usted aquí me ha hablado que si gordo que si flaco yo nunca lo he criticao si usted le gusta mirar a un hombre que si ha pepiao va y busque si usted un novio por si usted ha manerao este burro viejo chueco yo aquí lo tengo ensillao y después que pues le baje la silla y aperao le voy a soltar compadre pa el potrero bien maniao y mañana pues lo busco pa volverlo hasta maniao viste que ya te enredaste ya te tengo descuadrao usted esta viendo primo que yo voy aquí acoplado el guerrerito esta noche se los entrego restiado esperando un momentico pa dejarlo eliminado no crea que porque yo pluma usted esta noche ha volao porque las plumas que tiene yo mismo se las he cortao le voy a decir que soy un toro muy buen restiado y esta noche a usted compadre le romperé el alambrado tú dices que me lo rompe si yo no lo tengo guindado de que alambrado me habla si yo no tengo alambrado yo lo que tengo en el monte son versos improvisados esperando que me salga cualquier complero malcriado pero Juan Mayor yo pienso que esta noche está enojado porque el guerrero de Bolívar cinco veces lo ha ganado y cuando usted quiera primo me invita pa cualquier lado que lo vuelvo a chaparrear porque estoy bien preparado no diga mi compadrito que usted ahorita esta inspirado lo que anda es buscando pleito y gana contrapunteado ustedes saben realmente que copleros con notao no se puede comparar la niema con el golpeado esa hebilla que usted carga donde se habrá encontrado no se si encontró un borracho allá en la acera tirado y como estaba dormido pues lo dejó despojado le robó hasta el pantalón por eso es que anda embotado claro que cargo mi primo este pantalón prestado y se lo quité mi primo a alguien que no he comentado resulta que la camisa mire que me la he comprado y no como tú que andas con todo vestido desviado claro que yo cargo primo la ropa que me he ganado con los reales que cantando donde a mi me han contratado y en cambio que Juan Mayor todo el tiempo anda rayado yo tengo siempre solvencia porque no me he preocupado que solvente basta usted si usted vive endeudado con la gente de Marguanta que nunca lo han contratado porque viene pestecito y guitarriales prestado por comese de cachapa y de carnita un bocado pregúntale allá pingüino que lo miran preparado cuántas veces él no me ha dicho que por qué no he regresado al club campestre Marguanta para cantar contratado lo que pasa es que me sobran contratos por todos lados tú dices de que te sobran contratos por todos lados claro que tiene un contrato y eso es conmigo firmado de yo meterle una pela cuando yo quiera cuñado pa' que nunca me confundan la lapa con el venado esa pela que usted dice no se la creo mi cuñado porque creo que el mandador todavía no lo ha fabricado y en cambio que yo esta noche ya lo tengo bien nombrado esta pela Juan Mayor se la di por está de alzado de qué pela estás hablando si tu pela no me has dado estamos aquí a Marguanta y lo clarito ha llegado ustedes como me ven estoy tranquilito y calmado para ese filme recluta del general a los soldados pero yo lo estoy mirando algo así como asustado porque el guerrero de Bolívar una pela le esclavao y en cambio que aquí esta noche lo miro muy carrereado no ande buscando pleito que yo no me he alborotado de qué carrera me hablas si yo no ando carrereado yo lo que estoy es pensando que tú estás alborotado te di la oportunidad de que cantaras cuñado y ahora andas con esta gente bastante desesperado entonces no siga dándome más oportunidad que ha dado porque esta noche compadre sí que yo lo he chaparreado ya es la sexta vez que contigo yo he cantado y no me has marcado ni un verso porque yo no lo he escuchado pa' qué te voy a marcar si mis versos están marcados yo no te confundo primo Bolívar con el callao yo sé que en Ciudad Bolívar hay cariño demasiado tanto pa' entregarte a ti y a mí como me lo andas mejor vaya pa' Caicara a trabajar con ganado búsquese un caballo bueno que sea bueno y arrendado y no vuelva pues compadre a retar a este soldado que hoy le clavó pues la espuela y lo dejó desangrado yo te conozco Caicara la Rosalia y Pijiguao y te conozco Bolívar aquí estoy enamorado pero no con un coplero como este que tengo al lado que anda buscándome pleito y va a salir tu aporreado este coplero esta noche él piensa que anda sobrao yo esta noche primo hermano en verdad que estoy cansado de darle cuero y palazos miren ya estoy preparado este ya en soledad yo lo dejé derrotado hasta cuando soledad tienes el disco rayado gáname ahorita en Marguanta que aquí yo estoy preparado pa' las cinco de la mañana déjalo todo escuadrado y el espectáculo suyo dejárselo eliminado allá en soledad me dijo que saldría yo tiroteado y peló por la pistola y hasta lo tenía montado yo tuve que irme primo por no salir malogrado porque este hombre es un malandro y mira está solicitado claro que soy un malandro y que estoy solicitado ahí está la policía y si acaso me han radiado la pistola que yo cargo tú siempre me la has mirado y es cuando me meto al baño compadre claro que yo se la he visto pero no usted no ha comprado claro que yo se la he visto y no sé si la ha comprado porque como usted es un choro que vive polla y damnificado todo el tiempo anda compadre en unos peos enrollados tú dices que soy un choro pero yo a ti no te he robado una vez conocí primo a una que me han presentado que me decían que era prima y yo salí conquistado y como se la robé este tipo esta picada le voy a decir una cosa no piensen que está sobrado le voy a decir cantando esta noche improvisado el carro que fue en mayor carga yo sé que es montado porque allá en Puerto la Cruz los choro te lo han mandado tú dices que el carro mío según y que está montado de repente los cereales lo tiene otro que liado dicen Henry fue en mayor porque yo me lo he comprado y no como tú que andas a pies y todo coleado claro que yo si ando a pies y eso nunca lo he negado que le pasara a este público que lo miro emocionado fue en mayor hoy no me gana cantando contrapunteado ni que venga con diez tropas ni que venga empericado quiero llamar el conjunto esto no se ha terminado que se monte allí en la tarima porque esto está aquí montado pa' que este aquí coplerito se me quede mal parado pa' que vean que las gallinas gritan es cacaraquera mal parado quedó es usted porque lo dejé espueleado y ya me cansé compadre de darle cuero y tallado mejor voy a despedirme porque yo nunca he peleado no vaya a ser que usted mande a un malandro a darme fiao tú dices que yo que mando a un malandro a darme fiao puede ser de que lo mande pa' dejarlo tiroteado pues es que tiene una maña que hasta es medio amanerao mande siéntale a un ovario para que salga a preñar eso es lo que usted ha dicho compadre está equivocado el público aquí esta noche lo miro que está arruinado escúcheme buen mayor usted no anda preparado yo mejor pues me despido porque ya que estoy cansado no diga de que mi público compadrito está arruinado ahora es que aquí hay muchas cosas que usted no se le ha ganado hay cariño no dinero no soy materializado lo mejor de mi bolívar es que siempre me apoyaba lo que pasa primo hermano que porque no había sacado las coplas cuando había arpa cuando había un bajo tramado cuando se escuchaba primo el cuatro acelerado ahora es que vas a soltarte después que estás amarrado lo que pasa es que yo soy un negrito agazapado que espero que griten duro porque yo aguanto callado ahora es que tengo en mi mente y cerebro aquí guardado los versos para matar a todos estos gallos tapados si usted aguanta primo hermano ya debe estar reventado porque esta noche cantando si que yo lo he paliciado y entonces pues porque esta noche compadre tú te has parado si yo te di una paliza y te dejé arrodillado ustedes están escuchando que me dejo arrodillado yo no me estoy arrodillando ustedes ven estoy parado los embustes que usted dice para mí que están descuadrados vaya lavándose el ojo que lo tiene en la caña lo que